Aquí llegó el tiempo del ojo por ojo y del diente por diente. Actuaremos como ellos, sin escrúpulos, sin piedad, sin miedo, con sus mismas armas. Se lo debemos al tigre, mi hija. Y a Inocencia. A Max y a Valentina. Y a todos los que han muerto a manos de Antonia y sus lobos. Esta es nuestra guerra. Una guerra sustentada en nuestro dolor. Es la hora de levantarnos con nuestras heridas y luchar. Pero sobre todo deben ser. Llevo la hora de que paguen por todo lo que hicieron. Por el tigre suave esquimó en mis brazos desangrado. Por las torturas de los lobos. Por el hijo que arrancaron de mi vientre a patadas. Por mi hijo David, al que llenaron de odio en mi contra. Por mi hermano Max, porque su muerte no será en vano. Lo juro por ellos, por todos ellos, que no voy a descansar hasta vengarme de los lobos. Pero ahora necesito escucharlos a cada uno de ustedes porque aún están a tiempo de retirarse o de seguir.